Ayer empezaron a derribarlas y esto es lo que queda hoy de ellas. Las viviendas de la calle Zubialdea estaban abandonadas. El ayuntamiento de Basauri tenía previsto derribarlas en cuestión de semanas, pero a raíz del incendio declarado en la madrugada de ayer, los trabajos se han acelerado. En total han tenido un coste de casi 200.000 euros. Y precisamente es ese el elevado coste que supone el derribo el problema principal. Echar abajo un edificio es caro. Y si no recordemos lo que se ha invertido para derribar el viaducto de Sabino Arana. Más de 3 millones de euros. Otros edificios, en cambio, siguen en pie pese a su deterioro. Ejemplo de ello, la fábrica de detergentes y jabones Vilore de Zaldivia. 11 años han pasado ya desde que echar al cierre. En situación parecida se encuentran varias empresas de la zona industrial de Gamarra, en Álava. No hay dinero para derribarlas. Sin embargo, hay edificios que se mantienen por su alto valor histórico y cultural, como el Bellas Artes de Donostia. Inaugurado en 1917 fue sala de cine, luego pasó a ser teatro y ahora un edificio protegido pero abandonado. Así está también la que fue casa-taller de Basterrechea y Oteiza en Irún. Una casa con alma artística pero sin alma a día de hoy.